¡Suscríbete al canal! Pasión a ciegas. Un hombre que prueba todos los vinos tiene que probar todas las mujeres. La vida solo tiene chiste cuando hay pasión. Yo quiero que me des una oportunidad cuando te arriesgas. No demores, madre. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo, Isabel? ¿Hay algo que no me quieres contar? Tú tienes suerte con las mujeres, Leandro. ¿Nunca pensaste en casarte? No sé si te acuerdas de esa mujer de Sao Paulo, medio vidente. Ella dijo que puedes jugar con todas las mujeres que quieras en tu vida, pero no te puedes enamorar. Nunca. ¡Vamos, vamos! ¡Acelerad! ¿Qué es esto? ¿Un asalto? Un secuestro. ¡Hija! Hay cosas que no puedes prever. Me he vuelto una persona mejor, ¿sabías? No puedo correr el riesgo de perder a Antonia. Necesito saber el nombre de tu amante, dímelo. Leandro, te divertiste a mis costillas. Yo fui otra conquista, ¿verdad? Otra conquista para ti. Mi ángel de la guarda nunca me abandonó y no será hoy que me va a abandonar. ¡Me embarazé de Leandro! ¡Del hombre que yo amo! Él me tocó, me besó, él me poseyó. ¡No! ¡Acelera, acelera! ¡Yo viví para mi familia! ¡De mi sangre! El tema de verdad, solo amor siente por ti. ¡Yo te amo, Leandro! ¡No! Nunca nos vamos a separar. Suceda lo que suceda. Porque ese es el juego. Tú seduces o eres seducido. Y tú perdiste. ¿O gané? No sé.